Concretamente en Felia, Sara y Córdoba hay una perforación importante con mucha agua que genera un ambiente ideal para el tema del mosquito del dengue y desde noviembre, en noviembre más o menos vinieron al lugar la gente de IMAS perforaron la tierra con la idea de arreglar un caño madre y todavía sigue sin solucionar ese problema así que seguimos con todo el agua y todas las consecuencias que eso genera Yo concretamente estoy muy preocupada porque yo le pido por favor a IMAS que lo arregle lo antes posible porque todos ponemos un granito de arena para tratar de frenar un poco el dengue pero imaginate que por más que yo cuide en mi casa, en el patio de mi casa, en el frente el vasito de agua que no genera un ambiente para el dengue yo no puedo hacer nada con semejante cantidad de agua en la esquina de mi casa porque los únicos que pueden hacer algo son la gente de IMAS inclusive buscamos con los vecinos la solución de tirar un poco de lavandina todos los días pero es una lucha que no tiene éxito porque es constante la renovación del agua entonces por más que yo ponga un litro de agua por día eso no está en mis manos la solución y tampoco en la de los vecinos los únicos que pueden solucionar esto son la gente de IMAS que en todo caso, por lo menos, o sea, lo ideal sería que arreglen el caño madre pero si no lo van a arreglar, por lo menos que tapen el agujero y que tiren tierra y que se neutralice ese foco de ese ambiente para los mosquitos que producen el dengue si, en realidad esto tiene que ver no con una solución precaria sino con una solución definitiva totalmente, y una solución que nosotros no podemos hacer nada ¡Gracias!